El Gobierno Nacional aprobó mediante decreto supremo la postergación del pago del impuesto a las utilidades de las empresas hasta el 31 de julio, en beneficio de los contribuyentes categorizados como resto. Estos contribuyentes podrán cancelar todo el impuesto o el 50% y el saldo en tres pagos hasta octubre de 2020. Esta medida beneficiará a la pequeña y mediana empresa. Los grandes contribuyentes deben cancelar este impuesto hasta el 29 de mayo, de acuerdo a la primera prórroga del Gobierno Nacional. ¡Cuidamos tu economía!